Ay, ay, ay Sobre nunca el florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre nunca el florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Debe llevar en su piquito el primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Debe llevar en su piquito el primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Ahora Pasó volando y va a cantar Que lleva el pico apretado Pagarito resadiado Suéltese el beso robado Sobre nunca el florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre nunca el florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Debe llevar en su piquito el primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Debe llevar en su piquito el primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pagarito resadiado Suéltese el beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pagarito resadiado Suéltese el beso robado Pagarito resadiado